El artista neoyorquino David Datuna se comió una de las frutas más caras del mundo. La obra titulada Comediante, del artista italiano Mauricio Cattelan, desapareció en un par de bocados. Pero Datuna se defendió asegurando que hacía parte de un performance, un acto que quedó registrado por los visitantes curiosos. Fui a donde él estaba, vi lo que estaba pasando y vi que la banana no estaba en la pared. Luego vi que se la estaba comiendo. Le había quitado la cinta que la cubría. No lo arrestaron, pero le pedimos que abandonara el stand y la feria. Tenemos su contacto. Podríamos ir más allá en el caso, pero no, no creo que lo hagamos. Cuando la policía llegó, el artista repetía todo el tiempo que hacía parte de su performance. Cuando el artista de la banana la pegó en la pared, el otro vino y dijo, vengo a comérmela, es mi performance. Luego se fue y la policía lo hizo salir de la feria. La galería vendió dos de estas obras por 120.000 dólares cada una y una tercera en 150.000 dólares. Todavía muchos se preguntan si se trata de un trabajo cínico del arte contemporáneo o si hay que tomarlo como una reflexión sobre el valor que le damos a las cosas. En todo caso, la pequeña banana logró dar de qué hablar en los círculos de arte de Miami. Amén.